Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a enseñar mis últimas compritas de Sephora y unos regalitos que he recibido de Kiko. Las cositas de Sephora son cositas que tenía muchas ganas de probar, así que algunas de las cositas las he comprado en formato de viaje más chiquito para ver si realmente me gusta o no me gusta y así comprarme el producto ya con el su tamaño normal. Así que si os apetece saber qué cositas me han regalado de Kiko, qué cositas he comprado de Sephora, quedaros a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Lo primero que os voy a enseñar es esta paletita, es la Huda Beauty, es la Desert Dust Palette, que es así de bonita. Ya la habréis visto por redes sociales y demás, habéis visto como pigmenta, pues son los suaves y demás. Pero yo tenía muchísimas ganas de tenerla y me la regaló mi marido por un aniversario o por un acontecimiento, no me acuerdo cuál fue. Y es así de bonita. Me llegó un poquillo rota porque la compramos online. Me llegó esta sombra rota, que lo dije en las redes sociales y me dijiste, pues cámbiala, no sé cuánto. Pero digo, bueno, tampoco, no tenía ganas de volver a cambiarle y demás. Así que es esta preciosidad. Veis que esta sombra me está gustando un montón. Esta también. Es súper bonita, tiene sombritas mate y sombritas con shimmer y luego como pigmento prezado. Mira, qué bonito. Y me gusta muchísimo, muchísimo. Merece mucho la pena, es verdad que no es una paleta barata. Pero, ya sabéis, los caprichos se pagan caro. Así. Otra de las cositas que también he comprado y en formato viaje es la famosísima máscara de pestañas, la Bette Dancex, ¿vale? Que tenía muchísimas ganas de probarla porque he visto los distintos reviews y demás y la gente habla muy bien. Y bueno, lo que no me ha gustado mucho es el cepillito, que a mí este tipo de cepillito no me hace mucha gracia. La estoy probando, todavía no le voy a poner el no por delante. Pero a mí este tipo de cepillito no me gusta, me gusta más que son de silicona, que tienen menos producto y demás. La llevo aplicada ahora, pues este te promete 100% de volumen, de longitud y demás. Vea, lo pone aquí que te promete todo este tipo de cositas. Y bueno, esta es la de Too Faced, por si aún no la conocéis. Y bueno, la estoy probando, no me desagrada, pero creo que no voy a repetir con ella que no me voy a comprar el formato grande, ¿vale? Es que a mí este tipo de cepillito la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, voy a usarla, voy a gastarla y ya os comentaré en productos acabados cuál ha sido mi opinión con su utilización. Otra de las cositas que también tenía muchísimas ganas de probar era este primer para ojos, para párpados de Urban Decay. Me lo compré también en lo que es el formato pequeñito para probarla. Este sí me está gustando mucho, viene con una especie de cepillito y el colorcito del primer es así color piel. Se aplica bastante cómodo con el cepillito, se absorbe muy bien y las sombras pues parece que sí que duran bastante. Y ayuda un poquito lo que es a difuminar y demás, ¿vale? Me está gustando bastante y sí, sí lo recomiendo, este primer merece mucho la pena. Otra de las cositas que también he comprado es este spray fijador de Urban Decay, es la Long Last D-Maker Setting Spray, que lo que hace es que tu maquillaje te dure más tiempo intacto, ¿vale? Más tiempo perfecto. Es libre de aceite, sin parabenos, etcétera, etcétera. La verdad que me gusta muchísimo. Esto se aplica una vez que tenéis ya el maquillaje realizado, pues así unos cuantos de pan. Y la verdad que te refresca y el maquillaje como que se te asienta y te dura un poquito más. Lo estoy probando y me está gustando, ¿vale? No me deja la sensación pegajosa, es refrescante y para mí merece mucho la pena. Otra de las cositas que también compré en ese mismo pedido fueron estos pinceles de la marca Zoeva, ¿vale? Tenía muchas ganas de tener estas brochitas y estos pinceles y como en la página de Zoeva pues los venden, pues los adquirí allí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cuáles son los que he adquirido. El primero es este, el 142, que es como un pincelito, es como una brochita muy muy pequeña de precisión. Que yo sobre todo lo utilizo para aplicarme lo que es el corrector, por la zona que veo que tengo alguna manchita, pues me aplico el corrector con este pincelito, con esta brochita tan tan precisa. Me gusta muchísimo, tenía muchas ganas y para mí, genial. Otro pincelito que también me he comprado, este es el número 234, también de Zoeva. Este sirve para aplicar lo que es la sombra en el párpado. Este es uno más pequeñito, yo tengo otro que es un poquito mayor y este es un poquito más pequeño, más precisión. Y se aplica la sombra en el párpado a toquecitos. Me gusta muchísimo, es muy precisa, es de pelo natural, una maravilla. Me gusta muchísimo y si no la tenéis y queréis probarla por 10 euros que cuesta, merece muchísimo la pena. Y el último pincel que me compré es este, es un pincel de precisión, es el número 317. Es así biselado, ¿vale? Yo lo utilizo para hacerme lo que es la línea Legend Line, ¿vale? Y me gusta muchísimo también, es un pincel que merece mucho la pena. Veía esta es su formita, es muy preciso, por eso de precisión y súper recomendadísimo. Lo primero que os enseño es esta máscara de pestañas de la firma Kiko, es la Green Mimble, que te promete volumen máscara. Este es su formato y así es el pincelito. Es un pincelito de silicona, muy muy blandito, muy flexible y la estoy probando. Esta sí me gusta un poquito más que la otra porque ya os digo que es de silicona. A mí me gusta mucho este tipo de pincel de silicona porque tampoco te deja mucho producto en la pestaña. A lo mejor la única pega que le puedo poner, a lo mejor que es un poquito gordito lo que es el cepillito. Yo digo una cosa, ¿por qué pone esta cosa tan pequeña? No hay niña quien lo vea, yo no lo veo, desde luego. A ver qué es lo que pone aquí. Qué pequeño. No lo veo. Esperarse, que no lo veo. Pues lo que pone que es una máscara con un volumen extremo que tiene manteca de karité. Y bueno, pues chicas, pues la voy a probar a ver qué tal, si funciona, si no funciona, si me deja las pestañitas como me gustan o como no me gustan. Y lo siguiente que os voy a enseñar es esta preciosidad de paleta de la firma Kiko. Es la Smart, que tiene 12 tonos de sombrita, que pone que son sombritas sofisticadas. A mí me ha gustado muchísimo, trae su espejito, trae estas sombritas, mira qué cosa tan bonita. Son así con efecto brillo, pero son súper preciosas. Merece mucho la pena, a mí cuando me la trajo mi marido como regalo yo dije, mucho brilli brilli, porque yo no soy de mucho brilli brilli. Pero la verdad que tengo que ponerme un punto en la boca, porque es preciosa, este azul es precioso también. Una maravilla, ¿vale? Una maravilla. Y creo que ahora está en rebaja, así que podéis aprovechar si os gusta y llevaros la casa. Así que una paleta que merece mucho la pena. Y nada más, hasta aquí todas mis compritas en Sephora y en Kiko. Si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer, dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales, seguidme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide ser felices. ¡Feliz verano! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!